Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Bien, ahora nos encontramos en el módulo 3 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Historia del cine latinoamericano 3, el nuevo cine latinoamericano. El título del módulo es Historia del cine latinoamericano 3, el nuevo cine latinoamericano. Cuando hablamos de nuevo cine latinoamericano nos referimos a diversos movimientos cinematográficos que se desarrollaron en los años 60 a lo largo de la geografía del continente. Tenía en común una vocación crítica ante la realidad social del país. Antimperialista y revolucionario, este cine no se establecería con una estética uniforme sino que buscaría adaptarse a las diferentes realidades que pretendía describir. Su rechazo del monopolio ejercido por la industria norteamericana iba acompañado por un anhelo panamericano. El impulso antiimperialista y antiburgués de este cine se nutrió de las energías de los movimientos populares y guerrillas latinoamericanos y los movimientos de liberación anticoloniales en África. Entre las bases teóricas de este cine encontramos las teorías sobre el desarrollo de pensadores como el psiquiatra y filósofo Franz Fanon, originario de la isla de la Martinica. Los realizadores del nuevo cine latinoamericano decidieron salir a las calles con sus cámaras para mostrar la realidad social de ciudades como Buenos Aires o Río de Janeiro. Con bajos presupuestos, este cine reconoce la influencia del neorealismo italiano, la política de autor de la nueva ola francesa y el free cinema inglés, entre otros movimientos. El neorealismo había surgido en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Con un claro interés por las realidades de la postguerra, los realizadores afines a este movimiento buscaron en las calles los contenidos de sus filmes interpretados por actores mayormente no profesionales. Su crítica del status quo y énfasis en las vidas de las clases trabajadoras fueron de gran atractivo para los nuevos realizadores latinoamericanos que buscaban emular a sus maestros italianos. Por otro lado, los latinoamericanos se encontraron en la defensa de la teoría del autor que los críticos y directores franceses de los años 50 habían realizado, una manera de huir del anonimato de las producciones comerciales y reivindicar sus propuestas originales. El interés por la vanguardia y la experimentación les acercó a las propuestas del documental social de Grimson, el cine independiente norteamericano y el free cinema inglés. El nuevo cine latinoamericano se define tanto por sus influencias como por lo que rechaza. Su gran enemigo estético e ideológico fue el cine comercial, especialmente el promulgado desde Hollywood. Se percibe en los cineastas latinoamericanos del momento un interés por encontrar aspectos de la realidad latinoamericana que no han sido representados hasta ahora en el cine. El énfasis de sus películas recae en la riqueza cultural y natural del continente, sus movimientos populares y sus luchas. El cineasta Fernando Birri insistiría en la obligación de este nuevo cine por ofrecer visiones alternativas de Latinoamérica a aquellas de los colonialistas extranjeros o las burguesías locales. Comenzamos con los años 60. El ambiente político e intelectual de la década de los 60 promovió el desarrollo de un cine con gran contenido utópico. A este ambiente contribuyeron el optimismo generado por el desarrollismo de Kubitschek en Brasil, Frondizi en Argentina y Frey en Chile y el antiimperialismo y claro compromiso social de la Revolución Cubana. Los anhelos panamericanos de los cineastas del continente comenzaron a materializarse en 1958 en Montevideo, Uruguay, con el primer congreso latinoamericano de cineastas independientes. Se creó entonces la Asociación Latinoamericana de Cineastas Independientes, antecedente del primer encuentro de cineastas latinoamericanos durante el Festival de Cine de Villa del Mar en Chile en 1967. Este encuentro fue organizado por el cineasta y médico chileno Aldo Francia en un intento por terminar con el aislamiento de los realizadores latinoamericanos. Durante el encuentro se formularon diversos proyectos de colaboración que no llegaron a materializarse en los años siguientes. Sin embargo, el evento fue el iniciador de otros más que se extenderían por el continente. A finales de la década ya estaban en activo cineastas como los argentinos Fernando Birri, Leonardo Fabio, Fernando Solanas y Octavio Getino, los brasileños Nelson, Pereira dos Santos y Claude Rocha, los cubanos Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, Santiago Álvarez y Manuel Octavio Gómez, el boliviano Jorge San Ginés, los chilenos Miguel Litín, Raúl Ruiz y Lautaro Murúa, etc. Fernando Birri ya había rodado en 1960 el documental Tiree Diez sobre las barriadas pobres de Santa Fe en Argentina. Solanas y Getino, integrantes del grupo de Cine Liberación, realizaron en 1968 uno de los paradigmas del cine político, la hora de los hornos. Con este filme buscaban denunciar la dependencia económica y cultural de Argentina. Nelson Pereira dos Santos había comenzado su carrera en los 50 con filmes socialmente comprometidos como Río 40 grados en el 55, Río zona norte en el 57 y continuaría en la década siguiente con el mismo fervor con Vidas secas en el 63, profundamente influido por el neorrealismo italiano. Glaube Rocha mostró en 1964 Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, un drama realista ambientado en el interior del país en el que se mezclan la religión y la cultura popular. Con varios documentales a sus espaldas y obras de ficción como Las doce sillas y Muerte de un burócrata, Tomás Gutiérrez Alea estrenó en 1968 Memorias del subdesarrollo, una reflexión sobre la alienación del intelectual burgués en el seno de la Revolución Cubana. Julio García Espinosa presentaría en 1967 Las aventuras de Juan Quinquín, una comedia ambientada en la Cuba anterior a la Revolución que parodia las formas tradicionales del cine comercial. En Cuba también destacarían películas como Now del 65, Hanoi Martes 13 del 67 de Santiago Álvarez y la primera Carga al Machete del 69 de Manuel Octavio Gómez. Los filmes Ucamao del 66, primera película rodada en Nengua y Mará, y Yawar Malku, 1969, los dos del boliviano Jorge Sanquinés muestran las luchas antiimperialistas de los pueblos indígenas. En Chile, Miguel Littín sorprendería con El Chacal de Navo el Toro del 69, un filme basado en la vida de un campesino analfabeto que asesina a una mujer y sus cinco hijas. Tras un periodo en la cárcel en el que interioriza valores morales y sociales que nunca había aprendido antes, el campesino es ejecutado por las autoridades. El Chacal fue mostrado en el Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar del 69 junto a tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz y Valparaíso Mi Amor de Aldo Francia que inauguraron el nuevo cine chileno. En esta época se hicieron conocidos algunos de los manifiestos que intentarían promover una actitud común hacia las realidades sociales de Latinoamérica y las posibilidades del cine de abordarlas. Berry ya había denunciado en 1962 en su escrito Cine y Subdesarrollo el boicot de exhibidores y distribuidores al cine nacional a favor del norteamericano y abogaba por la necesidad de desarrollar un cine revolucionario que supiera sacudir las conciencias. Un cine nacional y latinoamericano anti-Berry ya había denunciado en Cine y Subdesarrollo en el 62 el boicot de exhibidores y distribuidores al cine nacional a favor del norteamericano y abogaba por la necesidad de desarrollar un cine revolucionario que supiera sacudir las conciencias. Defendía un cine nacional y latinoamericano anti-oligárquico, anti-burgués y anti-imperialista un cine que pusiera al pueblo por delante y ayudara a su desarrollo. A finales de los 60, Glauber Rocha, en La estética del hambre, denuncia un sistema social que ejerce violencia contra los que pasan hambre. El cubano Julio García Espinosa propondría él, por un cine imperfecto en el 69, un cine comprometido socialmente que no encuentre en la carencia de medios un obstáculo sino una propuesta estética que enfatice el proceso y no el resultado para así hablar de las luchas de los que creen en el cambio. Por último, cabe destacar el texto hacia un tercer cine en el que los realizadores Fernando Solanas y Octavio Getino hablan de la necesidad de un tercer cine, un cine que no puedan asimilar ni el modelo impuesto por la industria cinematográfica norteamericana, un primer cine, ni el cine de autor, el segundo cine. En general, estos textos apuestan por la responsabilidad social dentro de una conciencia de subdesarrollo. Vamos a hablar ahora sobre el exilio y la marcha hacia un cine neobarroco. Durante los años 70, muchos países del continente sufrieron golpes de Estado y fieras dictaduras que reprimieron a diversos sectores de la población. Muchos intelectuales y cineastas comprometidos socialmente se vieron obligados a salir al exilio como Fernando Birri o Jorge Sanginés. Este último rodó El enemigo principal en 1974 en Perú y fuera de aquí en el 77 en Ecuador. Durante la dictadura de Pinochet, entre el 73 y el 89, apenas se produjeron filmes relevantes en Chile. Sin embargo, los realizadores del país en el exilio lograron rodar casi dos centenas de películas. Miguel Litín realizó en el exilio películas como La tierra prometida en el 73, que terminó en Cuba, y Actas de Marusia al año siguiente, producida en México y que narra la masacre de Obreros del Salitre en Marusia en 1925. Mientras que Uruguay, Chile y Argentina produjeron principalmente comedias de poco lustre, Brasil pudo disfrutar de una relativa libertad en la segunda mitad de una década. La producción cinematográfica de Brasil, Cuba y México se sostuvo con ayuda estatal. Es este el momento en el que el nuevo cine comenzó a desarrollar su crítica social en géneros como la comedia y el melodrama. El entusiasmo general que la Revolución Cubana había despertado en los cineastas del nuevo cine se vio comprometido cuando en 1971 el poeta cubano Padilla fue encarcelado por supuestas actividades contra la Revolución Cubana. Este hecho supuso un duro golpe para la credibilidad del régimen y produjo el distanciamiento de muchos artistas e intelectuales. Estos años, conocidos como el quinquenio gris, ven el estreno de varias películas históricas como Los días del agua del 71 de Manuel Octavio Gómez, paisajes del diario de José Martí del 73 de José Massip, lo que para algunos era un intento por evitar la crítica a la Revolución. En 1976, Tomás Gutiérrez Alea estrena la última cena ambientada en la Cuba colonial. A finales de los 60, los andiristas derrocaron al dictador Somoza en Nicaragua y el nuevo gobierno revolucionario se propuso impulsar la cinematografía, aunque con gran escasez de medios. Realizadores cinematográficos pudieron de nuevo tomar sus cámaras para rodar las luchas de liberación en El Salvador y Guatemala contra las oligarquías locales. Es entonces cuando el chileno Miguel Litín rueda en Nicaragua al Sino y el Cóndor, en 1981, que denuncia las intervenciones militares norteamericanas y que fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios de la Academia de Hollywood. En general, a finales de los años 60, el cine nacional perdió audiencia con la llegada de las superproducciones hollywoodienses de Steven Spielberg y George Lucas con sus efectos especiales innovadores e historias sin pretensiones realistas. En esa misma época, el cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea va a conocer su ensayo Dialéctica del Espectador en el que propone un cine que, como el cine de Einstein, posea emoción y que, como el teatro de Breck, permita al espectador tomar distancia y reflexionar sobre lo que ve. En estos años, algunos de los creadores del cine latinoamericano pasan de una estética militante a una que se ha definido como neobarroca. Paul Schroeder define este cambio de la siguiente manera. El nuevo cine latinoamericano se desarrolló en dos fases sucesivas, aunque no excluyentes la una de la otra. La primera fue una fase militante cuya estética documentalista predomina en los años 60, cuando muchos cineastas vieron su trabajo como parte integral de un proyecto de liberación política, social y cultural. La segunda fase, neobarroca, predomina en los años 70 y 80. Durante esta segunda fase, muchos de los mismos cineastas que habían sido militantes en los 60 reconceptualizan su trabajo para responder a un proyecto más complicado. Desarrollar el equivalente cinematográfico de un discurso político pluralista identificado con una emergente sociedad civil y opuesto al autoritarismo y monologismo de los regímenes represivos que se ve en la región a partir de los finales de los 60. Schroeder divide los discursos de la modernidad en cuatro. El primero, el liberalismo, pone énfasis en el individuo privado. El segundo, el socialismo, privilegia a la clase obrera. El tercero, el corporativismo, busca la armonía entre capital y mano de obra. Los tres discursos privilegian al hombre blanco heterosexual. Al contrario que estos, el cuarto discurso, y este es el que define las obras neobarrocas del nuevo cine latinoamericano, el privado social, está protagonizado por el individuo colectivo. Entre las obras neobarrocas del nuevo cine latinoamericano destacamos tres. Org, de 1978, de Fernando Birri, La edad de la tierra, de 1980, de Glaube Rocha, y La nación clandestina, del 89, de Jorge Sanginés. La evolución del cine militante al neobarroco es más que evidente en Fernando Birri. Si su primer filme, Tire d'Yé, bebe de las fuentes del neorrealismo italiano, Org parece estar más a tono con el fotomontaje de Alaísta. Su enorme número de planos, personajes y situaciones generan un texto de gran complejidad. La profusa simbología y teatralidad de La edad de la tierra difiere de la más clara aserción militante de Dios y el diablo en la tierra del sol. En el caso de Sanginés, es también evidente la evolución del cine de denuncia de Yawar Malku a la puesta en escena por medio del plano secuencia de la concepción circular del tiempo de las culturas indígenas. En todos estos casos, escribe Erscheder, el cine de denuncia que se articula en torno a una utopía futura en la que los conflictos sociales serían resueltos, ha dado paso a una exaltación de la imaginación y a una propuesta de utopía solidaria en las vivencias del presente. El mundo neobarroco de estas obras enfatiza los complejos mundos de la realidad presente y la colectividad por encima del individuo. En 1985, el Comité de Cineastas de América Latina creó en La Habana la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para ayudar a los países sin infraestructuras de producción. Una de las iniciativas de la fundación fue la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en 1986. Entre sus fundadores se encontraban el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el cineasta argentino Fernando Virri, que fue también su primer director, y el cineasta cubano Julio García Espinosa. La escuela se concentró en la formación de profesionales del cine de Latinoamérica, África y Asia y tuvo como objetivo mantener el espíritu del nuevo cine entre los más jóvenes. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias. 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 Gracias.